Mi Señor, al ver Tu grandeza, Tu creación y Tu hermosura, nos gozamos al contemplarte. Cuando veo Tu creación y hermosura, y me gozo al contemplarte, mi Señor, Te adoro, Cristo mi Señor, en Tu presencia permaneceré. Porque Tu grandeza admirable es, Tu poder ilimitado es, y Tu amor, a que lo compararé, Te adoro, Cristo mi Señor. Porque grande es Tu poder, Señor, grande es Tu fidelidad, y por siempre Tu Espíritu estará, te alabo, te adoro, te amo mi Señor. Cuando veo Tu creación y hermosura y me gozo al contemplarte, mi Señor, Te adoro, Cristo mi Señor, en Tu presencia permaneceré. Porque Tu grandeza admirable es, porque Tu grandeza admirable es, Tu poder ilimitado es, y Tu amor, a que lo compararé, Te adoro, Cristo mi Señor, porque grande es Tu poder, porque grande es Tu poder, Señor, grande es Tu fidelidad, y por siempre Tu Espíritu estará, Te alabo, te alabo, te adoro, te alabo, te adoro, te amo mi Señor. Canta una vez más, porque grande es, porque grande es Tu poder, Porque grande es Tu poder, Señor, grande es Tu poder, Señor, grande es Tu fidelidad, y por siempre Tu Espíritu estará, Te alabo, te adoro, te alabo, te adoro, te amo mi Señor. Si Señor, de lo profundo de nuestro corazón, fluye un cántico de alabanza, de adoración y de amor a Ti, Señor, oh Dios.